Jesús Cristo es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Él es santo. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Adbías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de avanzada edad. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces vamos a leerlo hasta ahí, porque eso es lo que vamos a considerar hoy. Aunque esto tiene mucho para hablar, pero bueno, vamos a comenzar y vamos a leerlo hasta ahí. Entonces vamos a comenzar otra vez desde el verso 5 y ya meditarlo un poco. Entonces, lo primero que hace Lucas como un buen historiador, porque de verdad que Lucas cita su evangelio y lo ubica históricamente de una manera que no lo hacen ninguno de los otros evangelistas. Lucas tiene esa gracia de parte del Señor. Más adelante se va a ver un poco más ese detalle en él, pero él comienza hablando primeramente del ambiente político de la época y después del ambiente religioso, para situarnos donde comienza la historia. Porque no fue que Jesucristo existió en un lugar que no era conocido, en medio de un tiempo que no se conocía, sino que Lucas va a citar personas que históricamente se pueden conocer, no sólo por los evangelios, sino a través de otras fuentes. Entonces, él comienza a ubicar primeramente a Jesucristo en uno de los reyes que existió en la época, que fue Herodes el Grande. Ahí lo dice en el verso 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, por la época se sabe que era Herodes el Grande, que reinó más o menos 40 años, cuatro décadas, tres antes de la época de Cristo, y más o menos reinó hasta el año 4 después de Cristo. Herodes no era judío del linaje, sino era, creo que era, se me fue el nombre ahorita, pero era judío convertido, y había sido impuesto por una alianza que él había hecho con el Imperio Romano. De alguna manera, Herodes fue un vasallo del Imperio Romano. Era una persona que la gente no gustaba porque de por sí no era judío. De por sí era un instrumento de Roma, y aunque en algunos aspectos promovió la religión, porque él fue uno de los grandes, él invirtió mucho tiempo y dinero en la ampliación del templo, el templo que se reivindicó en la época de Dracine de Midas. Los judíos no lo querían porque aumentó mucho los impuestos, y además era una persona con una vida terrible, una vida bien inmoral. Además de inmoral, fue cruel, porque por cuestiones de poder mató a una de sus esposas y a algunos de sus hijos. Él es el que más adelante hace la matanza de los niños cuando se entera que Jesús, que el Cristo, habría de nacer en Belén. Entonces era una persona cruel, era una persona déspota, era una persona inmoral, era una persona que aumentó mucho los impuestos. Entonces a los ojos de los judíos era una persona bien desagradable. Los judíos nunca gustaron de ese rey. Era un rey que era menospreciado por los círculos religiosos importantes de la época. Los fariseos, los saduceos lo tenían en contra, porque era, de alguna manera, él quería a veces ponerse como una cara religiosa, pero era un romano, era un griego. Entonces para los judíos era algo detestable. También nos hablan un poco del ambiente religioso de la época. Ahí dice, en el verso 5, dice, Hubo en los días de Herodes Rey de Judea un sacerdote llamado Sa Carías. Entonces en la época del nacimiento del Señor y de Juan el Bautista que Lucas va a comenzar a narrar, el ambiente religioso de la época era este. Había un templo, que venía de la tradición religiosa de los judíos. Había un sacerdocio. Ese sacerdocio era de los hijos de Aarón, pero los hijos de Aarón ministraban por turnos. Como eran tantos las familias, eran 24 familias, entonces se dividían los turnos en 24. Entonces ellos ofrecían por turnos en todo el año. Entonces ofrecían dos turnos al año cada mes. Por eso, dos turnos al mes cada año. Entonces ellos ofrecían dos turnos, pero eran tantos sacerdotes que generalmente aún los mismos de la familia no alcanzaban a ofrecer todos porque eran muchos. Entonces ese es el ambiente religioso de la época. Pero ¿por qué comenzamos hablando ahí? Y no queremos avanzar porque la historia, bueno, la historia que vamos a leer es la de Jesucristo, pero la historia de Jesucristo comienza con esta familia, esta familia de dos sacerdotes ya ancianos, Zacarías y Elizabeth. Pero ellos se nos va a decir cosas de ellos que son muy interesantes por la época que ellos están viviendo. Porque a veces ser justo y ser piadoso en cierta época es algo que la misma época lo puede propiciar. Hay algo que los hermanos llaman el fenómeno de la ola. ¿Qué es eso? Cuando el ambiente espiritual hay un avivamiento, hay un mover de Dios, es muy fácil subirse en la ola y dejar que la ola lo lleve. Porque la misma ola te lleva a eso. Por lo menos tú miras Hechos de los Apóstoles, Pentecostés es la ola. Y tú ves que hay muchos que se suben en la ola y van con la ola. En el tiempo de Moisés, la ola. La ola lo sacó de Egipto. O sea, hubo épocas, aún en la historia de la iglesia, donde Dios ha hecho cosas preciosas, cosas grandes, cosas que realmente la gente era una ola y los llevaba. Ha habido avivamientos donde el Señor hace cosas preciosas. Entonces, de alguna manera, en esas épocas es muy fácil ser piadoso. Pero aquí vamos a situarnos, y Lucas nos situó en una época donde el ambiente político de Israel no era bueno porque estaban bajo el Imperio Romano, el rey que tenían no era David, no era Salomón con toda su gloria, con todo su esplendor, con toda su sabiduría, con toda su riqueza, sino era un pueblo subyugado que estaba en pobreza, que los impuestos crecían, que los extranjeros se hacían cada vez más de ellos y que el ambiente religioso estaba en un periodo de muerte, a punto ya de desaparecer. Todo lo que ellos practicaban como religión, como costumbre, como culto, ya estaba destinado al juicio de Dios, a ser quitado, porque para Dios ya era algo detestable. Y en medio de ese ambiente, como en esa cortina tan oscura, surge Zacarías y Elizabeth. Entonces, para mirar un poco el ambiente religioso, cómo se tornó, no solo en la época de ellos, sino eso ya venía sucediendo, vamos a leer un pasaje en Isaías. Isaías, capítulo 1, verso 10, nos puede retratar un poco el ambiente religioso en la época de Elizabeth y de Zacarías. Eso va a hacer que la vida de estos hombres sea un poco más llamativa y más disiente para nosotros. Mira cómo Isaías 1 dice, hablando el Señor de su pueblo Israel, de los príncipes de Israel, del sacerdocio de Israel, del oficio del culto de Israel, que en un comienzo fue sagrado, fue establecido por Dios, tuvo su tiempo de gloria, porque la Biblia habla de que ese ministerio tuvo un momento glorioso, a tal punto que Moisés tuvo que cubrir su rostro, porque la luz que emanaba, ellos no la podían ver. Entonces, tú lees momentos gloriosos en la historia de Israel y el culto del antiguo pacto, pero en esta época ya no era así. Mira lo que dice Isaías 1, verso 10, que nos habla un poco de cómo Dios describía el ambiente espiritual de Israel, en la época de Isaías, pero no era muy diferente en la época de Zacarías, porque en la época de Zacarías ya está un punto donde el asunto ya está muerto, ya está para ser quitado. Entonces, mira lo que dice Isaías, dice, príncipes de Sodoma, ya eso dice una palabra tremenda, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabridos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportar. Mira lo que el Señor considera de todo ese culto, todo lo que ellos hacían, las fiestas, celebraciones, sacrificios, llegó a un punto que el pecado del hombre llegó a pervertir tanto esto que Dios estaba hastiado, a tal punto que ya Dios no habla, como lo hace en el Evangelio, de las fiestas de Jehová, como se hablaba antiguamente, sino hablaba de las fiestas de los judíos, vuestras fiestas, porque todo lo que ellos habían tomado, sagrado, lo habían pervertido. Y así era la época de Zacarías y la época de Elisabe. Entonces podríamos decir que el pueblo de Dios, en el tiempo de Zacarías, la iglesia de Dios, que era Israel en el tiempo de Zacarías, era una iglesia pervertida, profana, con un sacerdocio abominable, que parecía más Sodoma y Gomorra, que la iglesia de Dios. Y en ese tiempo surge Elisabe y Zacarías. Y es tremendo, porque la historia, la gran historia del Evangelio de Jesucristo, comienza en una época de gran perversión en medio del pueblo de Dios. Pero como lo vamos a ver ahorita, aunque haya una perversión generalizada, generalizada siempre encontramos que hay personas justas delante de Dios. Siempre encontramos que hay personas justas delante de Dios. No importa el gobierno que había, no importa la perversión moral que había, no importa la profanación en la religión que había, habían personas justas delante de Dios. Y eso nos trae esperanza, que no importa el gobierno en el que vivamos, la perversión en la religión en la que estemos, siempre Dios va a tener personas justas delante de Dios. Aunque ese pacto se hubiera dado por viejo, estuviera a punto de morir, y diera, habían personas justas. Eso también nos sirve un poco para mirar alrededor, porque a veces nosotros vemos un cristianismo pervertido, un cristianismo perverso, un cristianismo que está destinado a morir por su carnalidad. Pero hermanos, siempre va a haber personas justas ahí. Siempre van a haber Zacarías, siempre van a haber Elizabeth. Volvamos al pasaje, hermanos. Ahora en el verso 6. Bueno, dice un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Adía en el 5, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y dice en el 6, ambos, esta frase es preciosa también, porque qué difícil en un matrimonio la piedad a solos. Pero qué precioso escuchar esa palabra, ¿no? Ambos. El Señor haga esa obra entre nosotros. No sólo es tan importante la piedad en el varón, hermanos, pero así mismo es tan importante la piedad en la mujer. Y aquí, bueno, ahí comienza a ser algo precioso, ¿no? Familias. Ya no es un asunto individual, personal, sino era un asunto de familia. Familias, hogares, personas, viviendo delante de Dios. En últimas, esto lo decía un hermano alguna vez, en últimas, en tiempos de decadencia, y en tiempos de degradación, el verdadero culto surge en las familias. ¿Sí? En épocas de perversión, el verdadero culto surge en nuestras casas, hermano. ¿Sí? Entonces es importante ver esto, porque yo digo que esta historia nos habla bastante, por eso no quise leer todo el capítulo, porque esto ya, estas vidas comienzan a hablarnos y comienzan a enseñarnos. Y dice, Ambos eran justos delante de Dios. Y esa fue una frase que nos vamos a encontrar más adelante. Delante de Dios. Porque a veces nosotros podemos ser justos delante de los hombres. Pero hay épocas donde no se puede, porque todo es tan pervertido que, pero mira lo que dice, Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lo primero es la palabra justos. La palabra justos ahí en el griego es dikaios, que da a entender como en carácter o en obras. Algunos sinónimos de la palabra pueden ser inocentes, santos, rectos, buenos, íntegros, aprobados, correctos, aceptos delante de Dios, honestos, honrados. Algún diccionario dice, es decir, que está en concordancia con los estatutos de Dios. Otro dice, relativo a estar en una buena relación con alguien, con Dios. Entonces estos hombres eran justos, honestos, irreprensibles, y andaban delante de Dios de una manera correcta. Entonces no es de extrañar que Dios vaya a escoger estos vasos para dar el Elías que habría de preparar el camino al Señor. Porque muchas veces nosotros esperamos cosas de Dios sin ser las personas correctas para recibirlo. Pablo decía más adelante, creo que le dice a Timoteo, en la casa del Señor hay muchos vasos, pero hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Entonces dice Pablo, entonces limpiados para que seáis vasos de honra. Entonces la vida, la justicia y la manera de andar de Zacarías y Elizabeth hizo que ellos fueran vasos de honra. Precioso. Vamos a leer Gálatas 6, verso 7. Gálatas 6, verso 7. Yo creo que Pablo en este pasaje pasa las pasas y corta. Y corta muy claramente. A veces nos quita falsas ideas. Y esto tú lo encuentras en toda la palabra. No es solo un asunto de Pablo en el Nuevo Testamento, sino es lo que la palabra enseña a través de todas las escrituras. Dice, Gálatas 6, verso 7. Dice, no os engañéis. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos una falsa noción de Dios, una falsa noción de los caminos de Dios. ¿Qué es lo que va a decir Pablo? Dios no puede ser burlado. Porque ahorita vemos la contraparte. Ellos vivieron delante de Dios. Entonces fueron justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque en palabras generales Dios todo lo ve, todo lo sabe. O sea, a Dios no se le puede engañar, a Dios no se le puede decir, Señor, no, lo que es, es delante de los ojos de Dios. Él ve lo que es. Y a veces podemos pensar, es que a veces es incoherente, que nosotros hacemos cosas malas y podemos esperar cosas buenas. ¿Sí? A veces criticamos mucho la confesión positiva en la iglesia porque a veces atenta contra principios muy claros en la Biblia. Por ejemplo, tú puedes confesar positivo. ¿Sí? Decir, no me va a ir mal, no me va a ir mal, no me va a ir mal, estoy bien, estoy feliz, me va a ir bien. ¿Sí? Pero, tú vas a vivir en lo que siembras, hermano. Yo un día vi una enseñanza en un campamento de parejas que me pareció muy triste, en un evento para parejas. Y la mujer que estaba predicando, ella decía, mira, le estaba diciendo más que todas las mujeres, para ti decreta, mi hogar va a ser un hogar de bendición, en mi hogar va a surgir esto y mis hijos van a hacer esto y esto. Y yo decía, pura palabrería, porque a la hora de la verdad eso es engañar al cristiano. El cristiano va a ser y va a vivir y va a disfrutar lo que siembra. No nos engañemos. O sea, no podemos pensar de otra manera. A veces una persona llega a pedirnos consejería, ha sembrado mal, ha sembrado mal, ha sembrado mal, y yo no puedo decirle que le va a ir bien, porque eso sería engañarle. Tiene que decirle que ella va a recoger de lo que ha sembrado y si quiere recoger otra cosa, tiene que sembrar cosas diferentes. Porque no va a sembrar algo bueno de algo malo que ha hecho. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a decir a Zacarías y a Elizabeth que no va a recibir algo bueno cuando han sembrado lo bueno? Es justo delante de Dios que según su vida, su justicia y la manera como ellos vivieron delante de Dios, que en algún momento Dios los iba a recompensar. ¿Sí? Porque Dios es bueno y es justo. Y hay una recompensa. Usted le busque la palabra justos y usted va a ver cómo hay muchas promesas para los justos. Entonces dice Pablo, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Las oraciones día a día de Zacarías y de Elizabeth delante de la presencia de Dios sumándole su obediencia, su amor, su piedad, su consagración, su devoción, llegó a un punto que sobrepasó la copa y la gracia de Dios fue entregada a sus vidas como Él lo promete a los que creen y son justos. Dice, pues porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción como Herodes. Herodes sembró bastante para la carne. Fue un hombre inmoral, fue un hombre violento y usted mira la descendencia de él. Hay un estudio muy bueno de Armando Aldoussin que habla de los Herodes, de él, padre y de sus hijos y todo fue una familia terrible, desastrosa, unos reyes terribles. Pero lo tremendo es que todos tuvieron contacto, unos tuvieron contacto con estos, con el anuncio del nacimiento. El otro tuvo contacto con Juan el Bautista, el otro tuvo contacto con Pablo, todo. O sea, como que el Señor le habló a esa familia siempre y aún así nunca se arrepintieron. Entonces, también lo que se siembra para la carne se recoge para la carne. Pero lo que se siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y eterno. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza del viejito Zacarías y de la viejita Elizabeth? No nos cansemos porque puedes de hacer el bien porque a su tiempo secaremos. Pero hay un sí si no desmayamos. Entonces, ¿qué nos comienza a enseñar esta historia de Elizabeth y Zacarías? Que aquellos que perseveran, que son fieles, que no se cansan de hacer bien, a su tiempo van a comenzar a cegar porque Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos en algún momento comenzamos a recogerlo. Volvamos ahí a Lucas. La otra palabra que se usa es no pierdan Lucas porque es el pasaje que estamos leyendo en Lucas 1. Dice Ambos eran justos delante de Dios. Y el verso la palabra siguiente dice y andaban porque habla de un andar, ¿no? Pablo también usa esa frase andar en el Espíritu. O sea, es paso a paso y es un asunto de constancia. Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto es un asunto a veces yo yo leyendo estas historias digo uy, Señor, porque hay veces hay doctrinas que son que tienen algo de verdad, son distorsiones, han sido por lo menos el calvinismo habla de depravación total, ninguno, no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno y lo exaltan, o sea, enfatizan tanto que uno dice uy, pero cuando uno lee la historia no es. Cuando usted lee esta historia no eran hombres que tuvieran el Espíritu, no eran hombres nacidos de nuevo, no eran, tú los ves. ¿Por qué? Claro, ciertamente esto no los da para ser salvos, no los da para tener vida eterna ni nada de eso, pero ¿qué ve uno en estos pasajes y en pasajes del Antiguo Testamento? Que según el nivel de información que tenga la persona es responsable delante de Dios. Por ejemplo, Noé no tenía la Biblia, Noé no conocía el Nuevo Testamento, no tenía el Espíritu Santo, no tenía la Iglesia, no tenía lo que nosotros tenemos, pero es que a Noé no se le va a pedir por lo que nosotros tenemos, a Noé se le va a pedir por la información que él recibió. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de este pasaje? Según la información, el conocimiento que recibió Zacarías y Elizabeth fueron fieles a lo que recibieron. En ese sentido fueron hombres irreprensibles, justos que caminaron según los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Entonces, ese es el asunto de responsabilidad en la Biblia. Porque a veces le preguntan, hermano, ¿y a aquel el indiacito que nadie le predicó que estaba allá en la selva? La palabra es muy clara. Según la información que recibió, va a ser juzgada. Mira cómo lo dice Lucas más adelante, ahí Lucas 12 verso 47. Lucas 12 verso 47. Dice, mira lo que dice Lucas, aquel siervo en cualquier época, hermano, sí, esto aplica para los siervos del Nuevo Testamento, sí, pero eso es para cualquier época, hermano, que conociendo la voluntad de su Señor, para lo que lo llamó el Señor, según la información que él recibió del Señor, pero mira lo que dice, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad que recibirá muchos azotes. Entonces, el juicio es según qué, la medida como Dios nos prueba según qué, lo que hemos conocido de la voluntad del Señor. Entonces, a veces nuestra preocupación, sí, a veces algunos tenemos mucho interés en conocer más, pero es bueno eso, pero nuestro interés debería ser que estamos haciendo con lo que conocemos de la voluntad del Señor. Eso es algo muy serio, hermano, usted va a ser responsable por lo que ha oído, por lo que ha entendido y por lo que ha visto. Otros, como decimos, yo no puedo juzgar a Zacarías Elizabeth con uno de los que estamos ya en el nuevo pacto, en la iglesia, con el Evangelio, con no solo el Evangelio, sino la exposición de ese Evangelio muy claramente explicada, una vida de iglesia clara, bueno, muchas cosas que nosotros tenemos. El Espíritu Santo morando a nosotros, bueno, es que el asunto es diferente, pero según lo que vio Elizabeth, según lo que vio Zacarías, caminaron en los mandamientos y las ordenancias. Y es precioso que la palabra comience dando semejante testimonio de ellos, hay un pasaje cuando la primera vez que no es que Job es probado, entonces vuelve a aparecer Dios y vuelve a aparecer en una conversación con Satanás. Mira las palabras que le dice el Señor a, si quiere leerlo, Job 2, 3, a Satanás. Mira lo que dice Dios de Job, que de alguna manera es lo que nos está diciendo la palabra de Zacarías y Elizabeth, que con solo un versículo como que Dios le da el sello de aprobado a la vida de esta pareja, a la vida de este hogar, a la vida de esta familia. Dice, y Jehová dijo a Satanás, 2, 3, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? temeroso de Dios y apartado del mal. Y mira todavía dice, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Usted no ha visto, a veces uno llega a la familia de alguien y alguno de sus hijos está aprendiendo algo y el papá está interesado que todos se den cuenta como es su hijo, entonces lo promociona. Mire que mi hijo y acá es interesante a Dios promocionando a Job, hermano. tremenda publicidad, ¿no? A veces una frase en la Biblia habla mucho de una familia, de una vida. Cuando la palabra comienza hablando así de esta familia, de verdad que fueron personas piados, de verdad que son personas de admiración. O sea, no pudiéramos pasar tan rápido sin meditar un poco en la vida de este hogar, ¿no? Zacarías y Elizabeth. ¿No has visto a mis... Es como si el Señor nos estuviera diciendo, esto se lo dijo a Satanás, pero nos lo hicieron a nosotros. ¿No has visto a mis siervos Zacarías y Elizabeth? De edad, estériles, pero piadosos, rectos, justos. ¿Y eso qué es? Una amonestación para nosotros, hermanos. Porque a veces la piedad no se ve en nosotros así. Yo digo, si Dios tuviera que hablar de nosotros, ¿qué diría? Tuviera que hablar de nuestra vida delante de Él, ¿qué diría? Pedro nos llama a esto. Segunda de Pedro 3.14 dice, nosotros debemos buscar atributos como los que se encuentran en la vida de estos hombres. Pablo usa mucho esa palabra irreprensible. Pablo dice, irreprensible, el siervo de Dios debe ser irreprensible, el diácono irreprensible. Debemos estar irreprensibles, debemos buscar la irreprensabilidad. O sea, no debe haber áreas en nuestra vida que manchen nuestro testimonio como cristianos. Debemos procurar una vida íntegra, íntegra, padres íntegos, esposas íntegas, trabajadores íntegos, íntegos, cristianos íntegros, predicadores íntegos, íntegros, diáconos íntegros, que las personas de afuera puedan ver que nuestra vida cristiana realmente es luz en medio de las tinieblas. Pero a veces tú vas a lugares hasta el predicador, se le dice, es esto, es esto, es esto. irreprensibles. Es un estándar que como cristianos debemos buscar. Pedro lo dice, 3.14, dice en la segunda. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces ahí comienza, si su conciencia ya le está diciendo, a ver, que nuestra conciencia nos dice en qué áreas todavía estamos, debe procurar y ser diligente, tratar esos aspectos en su vida. ¿Sí? Porque a veces los cristianos se acostumbran a tener manchas, a tener arrugas y no es el llamamiento. Nosotros somos llamados a ser santos, irreprensibles. El pasaje de 1 Timoteo 3 nos dice, Dios no usa personas que tengan manchas en sus vidas o testimonios, hermano. Dios no usa personas que tengan manchas en su vida y en su testimonio. Aunque a veces nosotros lo permitimos, pero los diáconos, los ancianos, o sea, las personas que tienen responsabilidades, ministerios, oficios en medio de la casa de Dios deben ser intachables. Esa es la medida de Dios, hermano. Esa es la medida de Dios. Y si hay áreas en nuestra vida, debemos con diligencia rogar al Señor para que trabaje allí. Para que cuando Él venga no nos haya sido. ¿Sí? Esa es la medida de la Biblia. Porque a veces nosotros la... Entonces hay gente que dice, entonces nadie serviría. Hay hermanos que dicen así. Entonces, que nadie sirva, hermanos. Y oremos para que Dios levante personas íntegras. Y los que estamos en el camino, oremos para que realmente nuestra vida corresponda al llamamiento que tenemos. La Biblia resalta por todos lados. Los ojos de Jehová están por toda la tierra. O sea, no sólo es en Israel ni en la época de ellos, ni en Jerusalén ni en el templo. no, por toda la tierra buscando quienes tienen un corazón perfecto para con Él. O sea, el Señor examina nuestra piedad, nuestras vidas, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestras intenciones, nuestros hogares, la manera como manejamos el dinero, la manera como tratamos a las personas, nuestro carácter, nuestras obras. Y Él espera que sus hijos sean íntegros, que anden en sus mandamientos, y sus ordenanzas. Qué bueno es poner, a veces uno lee libros, biografías de misioneros y al final como que la conclusión del que relató la biografía es qué bueno poder examinar la vida de tal misionero y su esposa y ver que a los 80, 90 años podemos tener el testimonio de un hogar que se mantuvo fiel al Señor. Pero ¿para qué es eso? Para animarnos y exhortarnos a nosotros que nosotros también podemos caminar por ahí y llegar a eso. Entonces, cuando estamos viendo esta vida, esta familia, este hogar, eso es una exhortación para nosotros. ¿No? Una exhortación para nosotros. Que el Señor nos conduzca a cosas que como cristianos dice Pedro acá que debemos buscar con diligencia. Volvamos a Lucas 1, verso 6. Dice, Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y si usted comienza a examinar los mandamientos que hacían parte de la profesión de fe de la iglesia judía en este tiempo, eran bastantes. Se examina más de 300 mandamientos y ordenanzas que hacían parte del culto y más ellos que eran cerdotes. Participaban de los rituales y de todo eso. Como dice el Señor el que me ama guarda mis mandamientos. A veces póngase a pensar. En el Nuevo Testamento hay muchos mandamientos pero no con relación al Antiguo Testamento. La balanza del Nuevo Testamento es diferente. El énfasis es el amor, la vida, el espíritu pero también hay mandamientos. Hay mandamientos tan sencillos hermanos que nosotros no cumplimos en comparación a algunos del Antiguo Testamento que eran y esta familia. Todos los mandamientos. Eso habla de mucha integridad hermanos. Eso habla de porque realmente yo no le puedo decir al Señor yo te amo Señor yo quiero seguirte y no soy capaz de obedecer al Señor lo que Él dice. Eso es una incongruencia. Eso es una incongruencia. Hay cristianos que siempre el lenguaje del Señor conoce mi corazón. A veces uno enseña cosas a la mujer al varón no es que el Señor no me lo ha revelado a mí cuando el Señor me lo revele. Es como si tenemos una a veces una teología que tiene la tendencia a esquivar los mandamientos. Porque no es que el Señor me lo revela. Ya del hecho que tú ya hayas sabido tu mente ya hayas sido consciente de una verdad ya eres responsable. Sí, hay una línea de no podemos caer en religiosidad pero también no podemos caer en desobediencia cuando la voluntad de Dios es tan clara y a veces escrita. A veces tenemos una teología que elude. Hemos aprendido a esquivar la responsabilidad delante de Dios. Pero es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor. Hay cosas que uno no hace ni entiende hermano. La verdad hay cosas que uno no llega a entender pero es mejor la obediencia que los sacrificios. Por algo el Señor manda, por algo el Señor dice, por algo. En estos días he escuchado a alguien hablar del velo en la mujer. La mujer sacó toda una excusa del contexto porque la excusa es eso era para la época de ellos. Entonces yo le decía bueno, para la época de ellos Cristo era la cabeza el varón era la cabeza para nosotros no. Eso es para la época de ellos, ¿cierto? Para nuestra época es diferente. Ahí es muy claro hermana que es un asunto del gobierno de Dios. Dios es la cabeza Cristo es la cabeza el varón representa esa cabeza y como señal de sujeción a esa autoridad que existe en el reino de los cielos la mujer tiene señal. Con una explicación así de dos minutos pero una teología que elude el Señor los guarde ese es un pequeño ejemplo pero nosotros somos bastante como como Adán cada vez que escuchamos venir al Señor buscamos donde escondernos donde escondernos no hermano no, no se esconda salga la luz sea obediente porque acuérdese los que son obedientes los que son fieles los que son hay una bendición hay un testimonio de Él salga ahora comienza el aspecto como que llegamos a un punto donde vamos a comenzar a bajar subimos la montaña vamos a comenzar a bajar pero en realidad no se baja se avanza cosas también todavía preciosas dice pero como que todo era precioso hasta el momento pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad este asunto realmente en nuestro contexto el no tener hijos bueno no es como que nuestra cultura no es tan fuerte pero para el judío era un asunto terrible dice algunos rabinos de la época decían hay siete personas que están privadas de la comunión con Dios y la lista el primero que empezaba en la lista era el judío que no tenía esposa ese no tenía comunión con Dios y el segundo era el que tenía esposa pero no podía tener hijos esas personas no tenían la bendición de Dios no tenían relación con Dios el asunto de la esterilidad era tan fuerte entre los judíos que era una de las cosas que enseñaban los judíos que usted podía divorciarse de la persona o sea si no le daba hijos consígase otra entonces era un asunto y para un sacerdote que el sacerdocio estaba ligado a la descendencia se estaba quedando sin linaje para el ejercicio y el servicio a Dios entonces era un asunto de prueba era un asunto de humillación era un asunto de vergüenza era un asunto de tribulación imagínate una mujer sin hijos casada y sin hijos su esposo tenía que ir a ofrecer el oficio ella quedaba en casa sin hijos pero miren lo interesante del contexto que estamos leyendo a pesar de que el Señor no le concedía hijos a pesar de que el Señor no le respondía a su oración por muchos años no dejaron de ser justos irreprensibles porque ese es el otro asunto muchas veces cuando Dios no responde prontamente a las peticiones de nuestro corazón entonces como que nos crea un sentimiento de no querer agradar a Dios porque Él no me responde ¿están has sentido eso? pero para que voy a la reunión si el Señor no me responde para que oro si el Señor no me responde para que hago esto si es que el asunto no cambia ah pero lo lo precioso es que a pesar de que no te tenían hijos eran justos e irreprensibles a pesar de que Dios no responda a pesar de que Dios no cumpla los deseos de nuestro corazón podemos ser justos y podemos ser irreprensibles podemos estar como dice el dicho viviendo en feria nos puede estar yendo mal nos puede estar pasando esto podemos estar en circunstancias vergonzosas donde la gente se levanta y nos dice ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? así como le decían a Jesús o como le decían al salmista ¿dónde está tu Dios? pero a pesar de que Dios aparentemente no responda la verdadera integridad se mantiene en justicia y en obediencia a pesar de las circunstancias hay algo bien interesante nosotros lo estudiamos acá cuando estudiamos la serie de Juan el Bautista el nombre de Zacarías de Elizabeth la siguiente reunión vamos a hablar más de Zacarías Zacarías significa Jehová escuchado porque el nombre significa mucho en lo que vamos a ver pero ¿saben qué significa Elizabeth? mi Dios es abundancia mi Dios es plenitud ¿por qué Elizabeth no se amargó porque no tenía hijos? ¿por qué Elizabeth no se amargó por la vergüenza? ¿por qué estos hombres no acabaron con el hogar y se divorciaron por la situación que estaban viviendo? porque Jehová era su plenitud porque Jehová era su abundancia y si está el gozo del Señor hay fortaleza y si está la abundancia del Señor podemos estar en pie aunque las otras cosas no nos vayan bien Elizabeth Jehová es mi abundancia Jehová es mi plenitud hay pasajes hermanos del Antiguo Testamento supremamente preciosos que hablan de eso el Salmo 23 verso 5 dice el Salmo 23 verso 5 dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores mira en medio de la angustia como que el Señor prepara un banquete unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando eso significa Elizabeth plenitud llenura abundancia a pesar de que hay angustiadores Dios a los que le temen a los que le aman a los que le buscan les prepara una mesa en el desierto y Él hace que Él mismo sea su plenitud ellos van a hallar su gozo su satisfacción su realización es en Él entonces por eso podemos decir la viejita era feliz hermano aunque su familia no se convierta usted puede ser feliz aunque Dios no le dé el trabajo que usted espera usted puede ser feliz aunque usted no llegue a tener el ministerio que todos desean tener usted puede ser lleno de la plenitud de Dios eso es precioso hermano como el Señor le dijo a Moisés y la porción de ellos va a ser no un pedazo de tierra sino va a ser yo mismo yo soy la porción de ellos que precioso que el Señor nos haya dado esa porción Habacut Habacut habla de esa manera hermano nosotros lo cantamos Habacut 3 verso 10 y 7 Habacut estaba viviendo un tiempo terrible hermano venían los enemigos de la nación iban a destruir la nación y él ya sentía los pasos como de un gigante que venía a destruir la nación y en vez de cuando él ora a Jehová en vez de pedir salvación por la nación porque como que ya Dios lo había dicho y ya él había temido o sea como que lo que Dios había dicho él así va a suceder ahí sí no servían ni decretos ni confesiones proféticas ni apostólicas ni nada pero a pesar del tiempo mira lo que lo que obra Habacut hermano dice ahí en el 3 verso 17 aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales entonces Elizabeth con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación que frases hermano no que frases pues el contexto la situación de Israel era terrible la situación del pueblo todo era terrible lo dice Habacut con todo yo y eso esa frase yo hermano usted escoge usted escoge hundirse en las situaciones o usted escoge llenarse del Señor mismo eso es un asunto al fin y al cabo puede haber personas que estén en situaciones muy buenas y estar hundiéndose porque no están llenos por dentro pero ojalá nosotros podamos decir como Habacut con todo yo y ahí como de ese hogar ¿no? Herodes pues terrible en la época de Herodes la religión judía terrible pero estos dos hombres esta mujer y estos hombres escogieron que Jehová fuera su fortaleza escogieron la llenura del Señor escogieron la vida del Señor escogieron la presencia del Señor decía Jeremías hay de ustedes porque cavaron para ustedes cisternas rotas y me dejaron a mi fuente de aguas vivas pero este hizo al contrario cavó en las aguas vivas y en vez de tener pues un momento de tristeza tuvo un momento de alabanza delante de Dios dice Jehová el Señor es mi fortaleza el cual es en mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar si usted ha visto los siervos a veces esas peñas así difíciles y el animalito es como si estuviera saltando y hermano de verdad hay pruebas muy difíciles usted dirá hermano es que mi peña es mi peña hermano usted no sabe porque usted no está en mi peña pero aunque no conocemos las situaciones de cada uno si hemos visto un Dios que es supremamente poderoso no sé si situación sea peor que la de Job y el Señor sostuvo a Job o no sé si nuestros tiempos sean peores que los de Noé pero el Señor sostuvo a Noé entonces lo que muestran todos esos casos es que tenemos un Dios que es supremamente poderoso para llenarnos fortalecernos y poder andar en medio de las circunstancias que Él mismo ha permitido en nuestras vidas Jehová el Señor de mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores esto es para cantarlo hermano esto es para proclamarlo también se dice que ellos eran de edad avanzada pero mira lo que dice el Salmo 92 en relación al justo Salmo 92 verso 12 porque en lo natural de alguna manera podemos decir que el vigor lo tenemos en los años de juventud el ánimo a veces va a hablar con un con un anciano naturalmente y es una persona que generalmente está cansada que está abrumada que ya fastidiada por la vida por las circunstancias pero no el justo el justo no es así el justo al contrario de lo natural en su vejez es más precioso es más glorioso es curioso que digamos el Señor permitiera que Juan escribiera el Evangelio a una edad de 80 o 90 años porque no lo escribió a los 35 que estaba con el Señor con su mente fresca yendo pasado muy pocos años porque el buen vino con el tiempo y así es la vida del justo el justo en su vejez el fruto llega a ser más precioso y dice el Salmo nosotros lo cantamos el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová esa frase también es importante también uno la ve en Zacarías y en Elizabeth a pesar de que ellos hermanos eran personas que pues la congregación de su época no era muy piadosa eran cristianos que perseveraban en el asunto y eso también yo a veces escucho frases que no no sé si son sanas hermano o tan prudentes a veces escucho frases como estas no sé usted lo juzgará de pronto el hermano lo dice con mala intención pero a veces se dice hermanos no debemos no debemos venir a buscar la iglesia debemos venir a buscar a Dios y eso suena bien pero saben que dice hermano que la iglesia es puerta del cielo cuando usted llega a la iglesia está llegando a la casa de Dios en el Nuevo Testamento uno no puede vincular la iglesia de Dios mismo y acá lo enseñábamos un día alejarse de la comunión de los hermanos de las oraciones de la enseñanza de la palabra prácticamente es un suicidio espiritual es alejarse de Dios muchas veces hermano con excepciones ¿cuáles excepciones? que el pastor el diácono los hermanos sean inmorales sinvergüenzas pervertidos y la levadura esté leudando la masa a tal punto que yo diga uy no cualquier otra sección que estén enseñando una falsa doctrina un falso evangelio o sea cosas así que uno diga pero en realidad la vida de iglesia es la vida de Dios para nosotros y Zacarías y Elizabeth perseveraron en la congregación de su época también es un llamado para nosotros plantados en la casa del Señor algunos a veces solo los vemos de visita una cosa es la visita y otra cosa es el que ya ha echado raíces ha echado raíces para algunos no estar entre los hermanos no estar en las reuniones es como muy fuerte ¿no? ¿por qué? porque ya se ha echado raíces hay que echar raíces hermanos en los atrios de nuestro Dios florecerán y mira esta frase que era la que queríamos llegar los que viven ahí aún en la vejez frut ratificará tal vez si fuera en los pasores de nuestros días Zacarías ya se hubiera jubilado y pensionado pero en esto no hay jubilación ni pensión hermano estarán vigorosos y verdes ¿para qué? para anunciar Elizabeth que Jehová es mi fortaleza es Jehová mi fortaleza recto y que en él no hay injusticia vamos allá Lucas otra vez hermano entonces aún en la vejez aún en la vejez frut y fícará ahí terminando quiero resaltar un asunto no más Lucas 1 verso 8 y eso que dice ya comienza a narrarnos ahora el suceso el suceso importante que es el anuncio del nacimiento de Juan hoy no lo vamos a leer pero quiero resaltar una frase ahí en el 1 8 dice aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio y otra vez esta frase hermano delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor como decíamos al comienzo a pesar de que habían varias familias y turnos eran muchos los sacerdotes de cada familia entonces habían muchos oficios pero el ofrecer el incienso era un asunto que a veces dicen que le tocaba aún una vez en la vida al sacerdote o sea porque se echaban suertes y eran muchos entonces generalmente no ocurría esto como que fue un suceso importante pues porque iba a suceder algo adentro pero ya aplicándolo a nosotros en cuanto al ministerio y al servicio del Señor hermanos se echó la suerte y a algunos se les dio esto a algunos se les dio esto se les dio esto y así como fue un suceso para Zacarías seguramente el ofrecer también necesitamos decir algo hermano es un privilegio la porción del servicio que nos ha tocado y si para el sacerdote en esa época era algo también para nosotros así mismo de ser el servicio en la casa de Dios mira como Pablo habla de esto hermano porque porque si el Señor nos ha llamado a algo y la suerte de la gracia del don del Espíritu ha sido repartido de alguna manera es un privilegio y debemos aprender de Zacarías que dice que cumplió y ejerció el sacerdocio que el Señor le había dado por suerte se puede decir ahí dice ahí 1 Timoteo 1.12 1.12 mira como Pablo habla a Timoteo dice doy gracias al que me fortaleció porque acá el ministerio proviene de una gracias de una fortaleza interior de Cristo a Cristo Jesús nuestro Señor y mira esa frase porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio es el privilegio que tuvo Pablo y ahora mira lo que Pablo le dice en 2 Timoteo a Timoteo ahí en el 4.5 dice pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones porque el siervo de Dios también tiene aflicciones tiene privilegios pero también tiene aflicciones pero los privilegios hablan también de un trabajo haz obra de van ese fue el turno que le tocó a Timoteo el Señor le dio la gracia de predicar el Evangelio entonces ¿qué debe hacer Timoteo? haz obra pero el siguiente versículo es el que yo quiero resaltar cumple tu misterio ¿saben qué? eran turnos pero ellos eran conscientes que era algo precioso entonces en la época que les tocaba venir ellos se presentaban y presentándose y ejerciendo a veces les tocaba el turnos entonces hermanos ¿por qué resalto esto antes de avanzar y vamos a terminar acá? porque si el Señor lo ha puesto y lo ha llamado a hacer algo hermano cúmplalo y cúmplalo delante de Él mira lo que porque a veces nosotros hacemos cosas porque nos mandan o porque otros nos vean o porque pero cuando alguien tiene un encargo de Dios cúmplalo en este caso era de Timoteo pues hacer obra de angelista y otros hay otros encargos pero mira como dice Efesios 6 verso 5 como dice que se debe cumplir el ministerio dice aunque va a hablar de un ministerio temporal y terrenal si así debe ser el terrenal cuanto más el espiritual Efesios 6 5 dice siervos el siervo es el que tiene una labor dice obedeced a vuestros amos renales con temor y templo por allá Santiago más adelante dice el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es contado como pecado o sea el que el Señor lo ha puesto a hacer algo tiene la capacidad de hacerlo y ha sido un encargo de Dios y no lo hace está pecando cumpla su ministerio un día llegué a un lugar hermanos que las pruebas de la iglesia la situación familiar esto y esto le dijo le dije Hope siñase siñase los muslas voy a ver el cinturón le va a hablar como hombre bueno usted preocúpese por cumplir su ministerio no importa que llegan los hermanos no importa las situaciones sea fiel a eso hermano porque es que a veces ay es que no soporta las aflicciones son parte del ministerio pero no dejes de hacer lo que Dios te ha mandado hacer es algo bien importante Zacarias estaba en el ejercicio de la obligación que Dios le había encomen dice con sencillez de vuestro corazón porque de alguna manera como el caso Zacarias le cayó por suerte como dice Pablo acaso lo que tenemos no lo hemos recibido hágalo con sencillez de vuestro corazón mira como a Cristo o sea no lo haga para los hombres sino el verdadero servicio se hace delante de Dios mira el siguiente verso no sirviendo al ojo porque a veces nosotros servimos al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino delante de Dios sino como siervos de corazón de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios o sea Señor si esto es lo que tú me has llamado a hacer yo de todo corazón quiero esforzarme por hacer lo que tú me has mandado así sea viejo Zacarias así sea por suerte tal vez no es que si no fue una gracia pero hacer lo que el Señor nos ha dado y dice sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá al Señor o sea lo que usted haga es lo que se le barre con pensar sea siervo o sea leo y en ese asunto a veces cuando Pablo dice busco el favor de los hombres o el favor de Dios porque si buscara agradar a los hombres no sería siervo de Cristo entonces el asunto comienza primero delante de Dios detrás del velo donde nadie nos ve sirviendo de todo cobra aunque los hombres no les guste porque yo me acuerdo que yo tuve esa experiencia muchas veces hermano y usted en que va a trabajar no hermano es que y una vez hermano y cuando no es que yo siento que el Señor me ha llamado a esto pues que trabajo haga esto haga esto no les gustaba a nadie yo me acuerdo que a nadie le gustaba lo que el Señor me había llamado a hacer a mi a nadie le gustaba en la familia en todo el mundo me avergonzaba y yo que culpa si era que el Señor me había llamado a hacer eso no buscando el agrado de los hombres hermano haciendo lo que el Señor nos ha puesto a ser de la mejor manera delante de Dios aunque Pablo y con ese terminamos dice ahí en segunda de Corintios el que lo hace honradamente delante de Dios lo hace honradamente delante de los hombres porque hay algunos que dicen no yo lo hago delante de Dios pero delante de los hombres son un desastre en realidad no es íntegro comienza delante de Dios pero con el mismo temor y reverencia también se tiene que hacer delante de los hombres vamos a terminar con ese pasaje segunda de Corintios 8.21 dice hablando de una ofrenda porque ahí es donde más de uno patina se tuerce cuando hay dinero por medio es la cascarita el Señor los guarde dice procurando hacer las cosas honrada el servicio como debe ser hermano honradamente no solo delante del Señor si comienza delante del Señor porque el Señor puede ver que nosotros somos íntegros pero a veces también debemos mostrar esa integridad delante de los hombres sino también delante del los o sea que el servicio si claro comienza con Dios por el llamamiento de Dios por la gracia de Dios pero también debemos hacerlo honradamente delante de los entonces vamos a dejar hasta ahí ahí comenzamos ya a leer el pasaje del anuncio del ángel a Zacarías y bueno esa parte de la historia pero ya los veo cabeceando casi hay algunos que están que me muerden bostezando pero es una historia bien preciosa hermano y comienza con una historia preciosa que va a narrar la gran historia porque aquí el asunto no es solo Zacarías y Elizabeth que Dios les va a dar un hijo sino que de allí viene el que va a preparar el camino al Mesías al Cristo del cual pues ese es nuestro tema central pero es ver la piedad en un hogar de edad es un ejemplo y una exhortación para todos nosotros entonces así vamos comenzando el Evangelio de Lucas vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y que el Señor guarde en nuestro corazón aquellos aspectos de su palabra que Él resaltó a nuestra vida interior amén Padre te damos gracias Señor por tu palabra Señor te damos gracias por tu palabra tu palabra que es limpia y es pura tu palabra que es buena y que es agradable a nuestro paladar Señor Señor tú nos tienes que enseñar tantas cosas y animar a tantas cosas y corregirnos en tantas cosas aún exhortarnos Señor permite que la vida de aquellos personajes sea una enseñanza y una instrucción para nosotros que en los momentos de nuestras luchas podamos tener memoria de la paciencia de la piedad del amor de estos hombres hacia ti Señor y ser animados así como ellos lo fueron en algún momento a caminar contigo a honrarte a servirte Señor cuánto quisiéramos Señor que nuestros nombres aparezcan Señor en aquellos que por la fe también caminaron esta misma carrera aquellos que por la fe también obtuvieron tus promesas Señor aquellos que por la fe fueron son llamados a ser ejemplo y exhortación a otros Señor obra en nuestras vidas haz de nuestro hogar Señor como fue el hogar de Zacarías y Elizabeth Señor personas para ti que ambos Señor te sirvieron te amaron te honraron Señor Jesús ayúdanos Señor Jesús nosotros somos jóvenes y flaqueamos Señor pero los que esperan en Jehová Señor hallarán nuevas fuerzas Señor caminarán y no se cansarán Señor correrán y no se fatigarán concédenos ser de aquellos que esperamos en ti Señor aquellos que siembran en el Espíritu y que algún día comenzarán a recoger el fruto de lo tuyo Señor te damos gracias por tu palabra concédenos sumergirnos en ella Señor ábrenos las escrituras Señor para que podamos conocerte y entenderte y así mismo obedecerte y servirte como es digno de tu nombre Padre te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús Señor Amén al león de Judá gloria al voto para a salvação ¡Aunque esplendor!